Al interventor del radicalismo, el concejal Lucho Argañarás, les cuento brevemente hasta que empiece a hablar que ha terminado una reunión en donde han participado los integrantes de lo que va a ser la futura mesa de Juntos por el Cambio de la oposición en Tucumán, integrada por el Partido por la Justicia Social, o sea el alfarismo, la coalición cívica representada por Sandra Manzones. Por el alfarismo estuvo Rodolfo Caranza, estuvo obviamente Ramiro Betis del PRO, estuvo José Páez de Democracia Cristiana y lógicamente el radicalismo representado por su interventor que ahora va a empezar a hablar y va a contar sobre el encuentro. Partidario de los partidos que integran Juntos por el Cambio, estuvieron todos los partidos representados y la idea es seguir avanzando en lo que entendemos nosotros que va a ser la gran batalla en octubre donde podamos disputar verdaderamente el poder y ganar la provincia y que la oposición a nivel nacional consiga el número suficiente de miembros a los fines de evitar lo que sabemos que se viene, que es ir por la república. El gobierno de la nación claramente está en la postura de ir por todo, así como lo digo. Entonces la única forma entendemos de hacer fuerza en contra de esto es unir todos los partidos políticos de la provincia que ya lo venimos haciendo. Nosotros ya venimos conformando frentes electorales desde el año 2007, lo hicimos 2009, 2011, venimos todo un trabajo en conjunto con la coalición cívica, el PRO, la democracia cristiana y otros partidos desde hace mucho tiempo y en el 2015 con el sector de Domingo Amaya en ese momento que integró la fórmula con José Cano y ya venimos trabajando también en 2017 con el PJS que se incorporó, 2017 y 2019, entonces la idea era que estemos todos los partidos que ya venimos conformando el Frente Electoral. Ahora, los sectores de Campero y de Sánchez no están, obviamente ya han anunciado su alianza con Fuerza Republicana. Ellos son dirigentes de la Unión Cívica Radical, son afiliados del radicalismo, afiliados importantes y estas son reuniones que los conforman los partidos políticos. Yo entiendo que están dentro de la Unión Cívica Radical, no tengo por qué pensar que van a salir por fuera del partido y que van a ir por fuera de lo que orgánicamente el partido decida, por lo tanto no puedo hablar en futuro sobre eso. ¿Hay una silla para Bussi en esta próxima mesa o no? El radicalismo lo voy a hablar en forma personal y como representante del radicalismo. El radicalismo ya lo dijo claramente que Fuerza Republicana no tiene que estar y lo dijeron muchos partidos. Entonces, eso no es materia de discusión. Hoy no hemos tratado ese tema porque entiendo que está fuera de la agenda. Nosotros hemos tratado temas que son importantes para la provincia. Nosotros, si queremos ganar las elecciones, porque queremos dar el puntapié inicial para que en el 2023 el gobernador sea de este espacio. Si no, no tiene sentido juntarse por juntarse y para arrimar votos sin un objetivo a futuro no tiene ningún sentido. El objetivo nuestro es sacar del gobierno de la provincia al peronismo gobernante que nos viene gobernando desde hace muchísimo tiempo y ya sabemos cómo estamos, cada vez estamos peor. Y encima hoy estamos sumidos en una interna feroz del partido gobernante que lo tiene a todos los tucumanos rehenes. Estamos todos los tucumanos siendo rehenes de una lucha feroz dentro del partido gobernante. Entonces, nosotros queremos reemplazar, queremos sacar a ese partido que está gobernando hace mucho tiempo la provincia para que un hombre nuestro, un hombre o una mujer de esta coalición que se está haciendo, porque además también hay que hablar de que hay que hacer una coalición de gobierno, no un respuntado de dirigentes que luego después no sepan qué hacer. Hay que hacer verdaderamente un programa de gobierno que nos saque a los tucumanos de la postración a la que estamos. ¿Con las PASO incluidas? En el documento dice claramente que con la ley en vigencia. Es decir, no sé si estarán a PASO o no, pero nosotros tenemos la firme convicción de que llegado el momento para dirimir las candidaturas, tienen que ser mediante la ley en vigencia en ese momento. Consejal, se lo vio al secretario Caranza para participar de la reunión, pero en Buenos Aires la diputada Ávila se fue del espacio. No, ellos están dentro de Tucumán, la presencia de Ocaranza tanto en esta reunión como en la reunión que convocó el PRO hace 10 días estuvieron presentes y con ellos venimos andando juntos ya desde el 2015 a nivel provincial y a nivel nacional en las elecciones del 2017 y 2019. No tengo por qué pensar que no va a ocurrir lo mismo ahora. Que tengamos una diferencia en cuanto a las PASO es un detalle que no es el fondo, porque ellos pueden expresarse en contra de las PASO hoy, pero bueno, claramente en la firma del documento dijeron que están a favor de la ley que esté en ese momento en vigencia. Gracias. Gracias. Gracias a todos las palabras de Lucho Reñeras, interventor del radicalismo. Se han reunido aquí distintos partidos que conforman lo que va a ser la mesa de Juntos por el Cambio, que todavía no se oficializó, como acaban de decir, una reunión para aproximar posiciones, para aproximar posturas, para sacar un comunicado y también para llamar a los otros partidos, a las otras fuerzas y tratar de que en el próximo encuentro se termine de oficializar justamente quiénes son los que se incorporan y quiénes no. Muy bien. En este contexto en el cual hay una parte del radicalismo, como por ejemplo el intendente de Concepción y de Llorabuena, Mariano Campero y Roberto Sánchez, que están tratando de abrir un poco el espacio, ir junto con el legislador Buzzi, acaba de decir Lucho Reñeras, que ese tema, al menos por ahora, no es un tema de discusión. Dentro del radicalismo veremos a qué tipo de acuerdos se puede llegar. Bien, Matías, te agradecemos mucho. Gracias, Matías. Excelente. Volvemos como es un ratito. Bueno, muy bien.